Y digo, los yacos he visto más veces, y sé que hacen una tontería muy tonta, se habría pedido. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno. Y nos va a pedido antes y, qué bueno. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes y, qué bueno, porque no vamos a hacer nada. Y nos va a pedido antes.